Amigos, qué gusto saludarles. En esta ocasión tenemos para ustedes información del municipio de Angamacutiro, informarles las actividades que ha realizado la presidenta municipal Maribel Juárez Blanquete. Inicialmente propició la reunión entre la Secretaría de Salud y el sector educativo del municipio de Angamacutiro, esto con la intención de dar las bases para un regreso a clases que sea seguro. Se tuvo una charla entre las partes y de esta manera la presidenta municipal resaltó la importancia de que nos sigamos cuidando ante la pandemia del COVID-19. Por otra parte, en la comunidad de El Troje, de este municipio, supervisó la obra de construcción del jardín municipal. Es una remodelación que habrá de beneficiar a la convivencia de los habitantes de esta comunidad. Finalmente, comentarles que estuvo presente en la clausura del ciclo escolar 2020-2021 del Colegio de Bachilleres, un evento que se llevó de manera sencilla y guardando todas las medidas de sanidad que se han dado a conocer para realizar los eventos, con muy pocas personas, guardando sana distancia y sanitizando los espacios con la finalidad de que no se propicie una propagación de la enfermedad del COVID-19. También en este municipio están ya preparados para recibir la vacuna para los adultos de 40 a 49 años de edad. De esta manera, bueno, se realizan las actividades en los últimos días de gestión de la administración de la presidenta municipal, Maribel Juárez Blanquete. Desde el Bajío Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.